sabías que la gente mete mierda tiene su propia diosa griega sí sí se llamaba eris y la llamaban la diosa de la discordia pero yo la llamo la diosa mete mierda prepárense un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntense que se viene chismecito mitológico de envidia de conflicto más de lo normal si la diosa eris era el conflicto en sí o sea era un conflicto con patas o sea donde estaba ella se liaba es algo que bueno pues no podía evitar ella se plantaba allí y tenía necesidad de meter mierda y al final pues eso explotaba hay varias versiones de su ascendencia o sea se dice por un lado que era hija de nix la propia nix sola si no me equivoco o sea que porque nix tuvo bastante descendencia por sí sola sin erebo ella dijo yo también quiero parir sola como gea la tierra y dijo pues venga venga pa'lante y pues nació eris y también hay la versión de que eris es hija del dios zeus y la diosa era y por lo tanto pues es hermana del dios ares que se dice los de esta versión dicen que ares el dios ares era el único que la soportaba porque pues porque así como eris era la diosa del conflicto el drama la envidia todas esas cosas pues ares era dios de la guerra no y cómo se crean las guerras pues con conflictos con malos entendidos con ares le parecía estupenda la labor de eris porque cuando él estaba necesitado de un poco de guerra de violencia pues decía hoy eris me vas a ir allí vas a poner un poquito de vas a pinchar un poquito a esos y así yo tengo pero los demás no querían a eris cerca los demás dioses claro en cuanto se organizaba algo y aparecía ella era en plan pero no quiero que os imaginéis a eris como alguien que voluntariamente no pues intenta como fastidiar a los demás no crear conflictos no ella pues no podía evitarlo era 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 su esencia es que no no podía ir en contra de su propia razón de ser me explico pero creedme no la querría y cerca no no aunque a ti también te guste meter cizaña créeme que tampoco porque diría a por ti porque la única que mete mierda es ella tú quedas fuera porque también era muy envidiosa mucho y si se enteraba de que habías organizado algo nada un brunch una comida una cena una party algo y no la habías invitado habías invitado a todo cristo cristo otra mitología y habías invitado a todo el mundo menos a ella pues créeme que te ibas a acordar de ella para los restos y aparecía ahí en mitad del evento y patapam lo fastidiaba y eso es lo que hizo en la boda de peleo y tetis en el chisme anterior os hablé de estos dos de como se conocieron y todo el percal que hubo pero total que ahora pues se iban a casar peleo y tetis no que pasa pues que invitaron a todo a todo a todo el mundo pero incluido a los olímpicos y estos asistieron pero porque asistieron porque iban a asistir los dioses a una boda de un mortal como era peleo y una ninfa del mar como era tetis pues porque existía la profecía de que quien fuera que tuviera un hijo con la ninfa tetis pues este hijo sería más poderoso que él y de alguna manera pues los dioses olímpicos querían asegurarse de que de que eso sucedía no de que se casaban y ya pues se iban a hacer trusqui trusqui porque si zeus poseidón hermes y compañía pues no habían intentado acostarse con tetis era precisamente porque tenían miedo de tener un hijo más poderoso que ellos porque entonces los derrocaría total que se celebra esta boda la boda de la mejor boda del año del siglo de toda la historia van todos los olímpicos va también nobleza mortales va todo el mundo pero obviamente pues los que están ahí a primera fila pues son los dioses obviously y están allí la mar de tranquilos viendo la ceremonia tal se casan no sé qué dan regalos ojo que en esa época pues se daban regalos físicos no había como no había listas como tal ni mucho menos se daba la cuenta corriente en esa época pues no se podía hacer eso que envidia también os lo digo los invitados de esas bodas eran felices y no lo sabía regalos guapísimos ya lo he dicho poseidón le regaló dos caballos a peleó que era vamos era equivalente a regalar ahora pues pues yo que sé un lamborghini y un ferrari por ejemplo no lo tal que llega la hora pues del convite no de la comida de vamos aquí a ingerir como si jamás hubiésemos ingerido empiezan a comer tal jijaja una copita por aquí otra copita por allá van comiendo y de pronto de pronto momentazo se abren las puertas del sitio en el que estaban comiendo y aparece ni más ni menos que la diosa eris pero es tal que así vaya 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 que aproveche claro todos en plan pero pero y esta y esta que hace aquí tú 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 que ha venido eris bro del ojo mira que está allí que fuerte que hace aquí bueno bueno la que se valía pero peleo y tetis se miran y la miran a ella en plan oye que nosotros somos unos mandados que es que nos han dicho que si no venías o sea que si venías tú pues los dioses olímpicos no venían y tal esto no lo decían lo pensaban pero fue una mirada en plan y los demás dioses en silencio porque sabían que si abría si abría en la boquita pues iban a ir iba a ir a por ellos ya realmente se están muy 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 cagados por la presencia de eric así que esa eric no te podía matar pero sí que te podía arruinar la vida es que igual prefieres que te fulmine zeus de un rayo en la cabezota a cruzarte con la diosa eric ojo cuidado eric estaba gozandísimo este momento ya lo estaba disfrutando muchísimo yendo de las caras a todos en plan y ella y de pronto llevaba una acá una especie de capa ella de un bolsillo de dentro de la capa saca una manzana dorada los dioses y las diosas se quedan en plan que pretenda hacer con esto no entiendo nada y eric con la manzana se agacha y hace así y la manzana empieza a rodar y se para en los pies de zeus todo el mundo en silencio zeus se agacha para agarrar la manzana se da un golpe con la mesa pensar que iba borracho ya se agacha otra vez esta vez triunfa agarra la manzana la observa y ve que en ella hay escrita una frase una frase que dice para la más bella zeus se queda así mirando la manzana muy confundido levanta los ojos para preguntarle a eric que qué narices es esto que está pasando pero eric ya se ha ido y se quedan todos en plan que acaba de suceder zeus se levanta de su silla y dice a ver es una manzana que queda que hay una inscripción que pone para la más bella salta a su esposa la diosa era se levantará así ya esté bueno pues esto es para mí cariño verdad que sí quién es más bella pues yo pues para mí salta tenía que estaba al lado de ahí dice un momento momento o sea quién es más bella papá ella o yo porque puedo ser yo también o sea yo no es por nada pero hermosa si soy y la gente me llama mucho salta a afrodita que estaba al lado y dice un momento como que veías vosotras de ella yo perdona que soy la diosa del amor love is indier todo el mundo me ama o sea mirad mirad como tengo ares entonces la diosa era y dice perdona pero más bella soy yo verdad que si zeus cariño ya tenía para por favor di que yo soy más bella es que vamos a ver cómo vas a comparar y afrodita no es por nada pero vale que sois familia pero zeus en siendo objetivo no es por nada pero yo claro zeus agobiadísimo a la parque borrachísimo estas tres seguían discutiendo los demás dioses y diosas persefone a desde meter artemisa apolo ares todos en plan mirándose en plan pero madre mía qué ridículo más grande estamos haciendo peleó y tetis en plan pero esto tenía que ser nuestra boda están aquí discutiendo por una maldita manzana será que no hay manzanas doradas de las experiencias por favor porque es que madre mía lo claro es que estábamos hablando de toda una artimaña organizada por la diosa eris que a la diosa eris pues depende de cómo es mejor invitarla y que cree un conflictillo a no invitarla y que cree pues semejante pifostio de pronto el dios hermes se acerca a zeus y le dice papapapa tú 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 mi bro mi bro no mi father he tenido una idea y zeus qué idea has tenido que me quieres decir dice es conozco a la persona adecuada para tomar esta decisión para decidir a quién darle esta manzana y ellos en plan hostia no sabía que era en plan tan tan gran cosa pero y hermes pero no está viendo cómo discuten dice bueno pues quizás quizás sí que es verdad y esa persona quién es y hermes le dice pues es un chico mortal que es el mortal más honesto y más justo que he conocido nunca y cuando se cuando hace una promesa la cumple siempre cumple su palabra dice hostia hostia que me dice pues genial tráelo como se llama y hermes le dice se llama y tú dirás pero paul parís ese quién es si aún no nos ha salvado de él ya pues que menos quería contar esto ahora en el siguiente chisme os contaré la historia de parís que tiene tela porque esta cosa aparentemente anecdótica de la manzana y eso madre mía la manzana como la lía bueno como la lía la diosa eris porque lo que pasó después ya veréis ya así que si os casáis o algo y queréis invitar a los dioses griegos no os olvidéis de invitar a eris porque yo creo que es peor no invitarla que invitarla y si no que le pregunten a troya como siempre muchas gracias por el apoyo a mis vídeos a mi libro ades el dios menos malo que por si aún no te lo has leído tienes el link en mi perfil y nos vemos en el siguiente chisme cuídense y que tengan un buen día